Hola, buenos días, soy Nadia Barquer, los saludo con mucho gusto, soy de Relaciones Públicas de varios lugares. Ahorita nos encontramos aquí en Frida Kahlo, en el restaurante Frida Kahlo de la calle 8. Y pues para gustosamente invitarlos a la fiesta que vamos a tener el próximo viernes 15 de diciembre a las 8 de la noche dentro de este proyecto que tenemos, fiesta en la calle 8. Ahora lo retomamos, este 15 de diciembre con una gran sorpresa, rescatando las tradiciones mexicanas y queriéndolas compartir al mundo. Entonces vamos a tener una pastorela del grupo Infantil King, se presentará con nosotros con este escenario hermoso de la calle 8, teniendo el mar y la playa como parte del escenario. Será el próximo 15 de diciembre a las 8 de la noche, los esperamos con muchísimo gusto, va a haber grandes promociones, va a haber degustaciones, tenemos dentro del programa también un concierto de flautas, tenemos también varios pintores plásticos que van a estar con nosotros, una exhibición de libros. Y bueno, retomamos este proyecto que ha sido aceptado con muchísimo gusto y lo queremos compartir para ustedes este 15 de diciembre a las 8 de la noche, fiesta en la calle 8.